Y en El Alto preparan un acto de homenaje a los seis funcionarios ediles fallecidos durante la quema de la Alcaldía, recordando un año más de los hechos del 17 de febrero. El edificio central de la Alcaldía del Alto comienza a ser refraccionado a un año de su incendio por parte de las juntas escolares, que en una masiva movilización el 17 de febrero, cercaron el inmueble impidiendo la salida de los empleados ediles. Posteriormente, seis funcionarios perdieron la vida. Este hecho luctuoso será recordado este viernes a las 11 de la mañana con una misa. Para ese efecto, se levanta un muro para colocar la plaqueta con los nombres de las víctimas. Además que se instalan plantines y se trabaja con la acera y la señalización respectiva para el homenaje. Va a ser el descubrimiento de la plaqueta conmemorativa también, el tema también por el tema de los hechos luctuosos de hace un año, ¿no? Estamos haciendo trabajos de obras civiles aquí en lo que corresponde a la remoción de piso, el tema de colocado de mástil. Todo lo que corresponde a la parte de seguridad.